¿Cómo está, gente? ¡Pura vida! Soy Fabián Campos, conocido como Monito Cuentacuentos. Y yo soy Gaby. ¡Hola! Bueno, hoy estoy en compañía de Gaby. Y bueno, tenía tiempo de no narrar cuentos, entonces es hora de narrar un cuentito para cada uno de los... Claro, porque te extrañamos mucho, ¿sí? Sí, todos los que están siguiendo la página y que siempre están pendientes de los cuentos. ¿Verdad que queremos escuchar? Sí. Vamos a contar cuentos más seguido, pero estuve allí en un laxo de reposo, pero bueno, aquí estamos. Y hoy me traje a Gaby, una linda amiga, en el cual, pues, me ayuda a contar cuentos. Bueno, es un cuento. Vamos a iniciar con un cuento. Es para cada uno de ustedes. Tiene una buena moraleja. No sé el autor, no sé si usted lo sabe, pero se llama El León y el Ratón. ¡Ah! Me parece que es una fábula de eso. Algo así es. Algo así es. Bueno, se los voy a contar en mi versión. ¿Está bien? Ok. Ok, comencemos. Dale. Me llamaré. Cuentan que hace mucho tiempo... ¿Qué? Allá en la selva, en África, había un león con su gran melena, sus grandes garras y sus grandes dientes. Él era el rey de la selva e impresionaba a todos con su gran rugir. ¡No! ¡Eso es! Así hacía él. Así hacía él. Perdón, perdón. Es que... Y bueno, había muchos animales que le tenían miedo, otros le tenían respeto. Sea como sea, era el rey de la selva. ¡Ah! Y bueno, como todo león, pues andaba cazando. Y un día vio a lo lejos un ratón. ¡Oh! Y con sus grandes garras lo atrapó. ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? Entonces el ratón llegó y le suplicó al león que no se lo comiera. ¡Oh, sí! Y el león se burlaba y le decía, usted, un insignificante ratón, te voy a dejar vivir, pero solo porque tengo compasión. Usted no significa nada para mí. ¡Ay, qué poder puede tener usted sobre mi ser! Yo que soy grande y poderoso. Además, quiero comer bien. Usted simplemente no significa ni un bocado. ¡Ay, qué grosero león! Y bueno, dejó que se fuera el ratón. Ajá. Humillándolo, pero se fue. El ratón estaba agradecido en parte. Pero bueno, ahí andaba el rey de la selva, el león, siempre rugiendo. Y bueno, se echó a dormir en una cueva. Así roncaba, justamente de esa manera. Cuando despertó, tenía mucha hambre y quería buscar comida. Entonces andaba por toda la selva. Pero al llegar cerca de un árbol, había una trampa de un cazador. Era una red que lo envolvió. Y por más fuerza que él hacía, no podía salirse de esa trampa. Y lloraba y lloraba. ¿Cómo lloran los leones? No, así lloran los perros. Lloran así como... Haga, a ver. ¿Cómo lloran? Bueno, sí, más o menos. Algo así. Bueno, en total, el asunto fue así. Él, después de estar gritando, llorando y buscando quién lo soltara de esa trampa, nadie se le acercó. Excepto aquel ratón. ¿En serio? ¿Llegó el ratón al que lo me echó tanto? Ese es supuestamente el ratón que era insignificante. Con sus dientes comenzó a morder la red y soltó al león. Y el león, como buen rey, aceptó su error. Y reconoció que cualquier animal, como este roedor, este ratón, tiene un valor para cada uno. No importa el tamaño ni la forma. Porque todos pueden servir de alguna manera. Y desde ahí, el león y el ratón se hicieron muy buenos amigos. Y claro, el león se prometió nunca más volarse y menospreciar a ningún animal. Claro, porque no importa que seamos grandes o chiquititos, todos somos muy valiosos y especiales. ¿Verdad, monito? ¡Exacto! Bueno, gente, nos despedimos. Muchas gracias. Vamos a subir más videos de cuentos. Y espero que les haya gustado este monito y Gaby de narrar el cuento. ¡Hemos terminado! ¡Eh! ¡Bye! 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 ¡Bye!